Hola y bienvenidos a un nuevo video de su canal Natural Pharma Life. El día de hoy traemos un video donde hablaremos de Calcio de Coral 4 en 1, Glucosamina. Se utiliza para el tratamiento de enfermedades como La artritis, cáncer, síndrome de fatiga crónica, hipercolesterolemia, osteoporosis, hipertensión, dolores musculares y articulares, psoriasis, gota o reuma, entre otros beneficios. Refuerza el sistema inmune, excelente antioxidante, retarda el envejecimiento, evita la osteoporosis, no produce cálculos, ingredientes, glucosamina, cartílago de tiburón, MSM, presentación, frasco con 60 tabletas, modo de empleo, tomar 1, tableta 3 veces al día. Gracias por visitar el canal de...